Les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y de todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Señoras y señores, un placer recibirlos desde Buenos Aires, Argentina. Estamos nada más y nada menos que en el monumental, el gran estadio del Club Atlético River Plate. Gracias. Gracias. La orden del juez, el partido en marcha, hacia todo América, por Jepin. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca a Daria. Está faltando creatividad, alguien que rompa un poco los esquemas. Traba, presiona y recupera el balón. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. La juega Pirlikos. Hubiera sido una linda chance para llevar Meliko a Darco Rival. Sí, estuvo muy bien pensado. Ahora le puede quitar el balón y le comete falta. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores. ¡Gol! 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 ¡Qué buena pedoca de cruzero, la verdad! Y terminó el remate a Darco. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben, así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Podol! ¡Gol! ¡Gol! Orejas, Orejas! Orejas, 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 Orejas! Orejas, Orejas! уры3